Esta belleza, ven más acá si estamos más juntos en las fotos Después me la mandan, eh, para de verlo cumplir Vamos A ver, a ver, a ver si se puede levantar, a ver si estaría bueno, ¿no? Chiquititos Sé que hay en tus ojos que solo mirar Estás cansado de andar y cantar De caminar Llegando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de mí Lo llevar, daré la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Sentarse los miedos, sacarlos de afuera Pintarse la cara, colores verán Pintar al futuro, con el corazón Es, me costa perderse que nunca bajar Me concentrarse a dejar de terminar No se verás, no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza tu vida será Que sudará Pa' de la pena una vez más Y se sentirá Que el alma pueda Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos de afuera Pintarse la cara, colores verán Pintar al futuro, con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos de afuera Quitarse la cara, colores verán Pintar al futuro, con el corazón Todos nosotros, todos ustedes en el corazón Siempre tiene que haber un carácter Hasta en el momento más oscuro Hay una luz que nos puede iluminar ¿Y por qué? Porque sabemos que hay que Siempre, hoy en mi cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y feliz de ustedes, gracias Que estén conmigo hoy Mi querido amigo Israel Y todos ustedes, Andrea